Según datos, el porcentaje de hispanos en Estados Unidos que obtienen una licenciatura ha aumentado, pero todavía existe un gran número que decide saltarse los estudios de educación alta. Alejandra Falcone habló con una estudiante que cuenta lo importante que es tener un título universitario. Alisa Santillán es estudiante de último año de geología en la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi y dice que su padre no fue a la universidad. Es por eso que uno de los motivos para obtener la licenciatura es que él esté orgulloso de ella. Pero él no le gustaba el colegio, pero él quería que nosotros teníamos ese degree para hacer más que, como él no puede hacer mucho con los trabajos que tiene, él quería que nosotros sí podamos ir a ganar el trabajo que nosotros queríamos. Según los últimos datos del censo, el número de los latinos de 25 años o más con al menos una licenciatura creció un 30% en 15 años. Sin embargo, los estudiantes blancos y asiáticos americanos superan a los hispanos en títulos universitarios, en especial en las carreras de tecnología. Oscar Reina, de la oficina de emisiones en Texas A&M, Corpus Christi, dice que uno de los factores por el cual los jóvenes hispanos tienden a asaltarse en la universidad es por falta de motivación dentro del núcleo familiar. Es importante que el padre entienda la oportunidad y que el padre entienda las puertas que abren al tener acceso a esas oportunidades. Solo que también es de educar al estudiante y educar a la familia también. Otro motivo que desanima a los hispanos a inscribirse a la universidad es el factor socioeconómico, ya que los estudios universitarios pueden costar miles de dólares. Es por eso que universidades locales como Texas A&M, donde más de la mitad del cuerpo de estudiantes es hispano, tienen programas financieros y académicos para que los estudiantes como Alisa puedan llegar a ejercer sus carreras como profesionales. Ella admite que la inversión económica y el esfuerzo de tantos años de estudio valdrán la pena para su futuro. Reportando para Telemundo, Corpus Christi, Alejandra Falcone.